Dependía de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Alejandro Encinas. Entonces él estuvo de acuerdo en su salida. Sí, sí, y se respeta quien no está de acuerdo, o ya cerró un ciclo, o no está de acuerdo con una estrategia que se está llevando a cabo, pues es hasta honesto, ¿no? Es decir, renuncio. Malo es cuando, tampoco malo, yo diría deshonesto, que esto no es de buenos y malos, no es maniqueo. Pero es eso, Néstor, lo que nos pasó una vez que estuvo con nosotros de Subsecretaria de Economía y se dio un cambio porque entró Raquel, la Economía, y a la semana viene esa marcha en contra de nosotros, de los conservadores y fifís, y ahí viene ya la señora. Una semana. O sea, quiere decir, pues que ella estaba en contra del proyecto, y sin embargo, permanecía en un gobierno con el cual no coincidía. Eso es deshonesto. Así, yo estoy de acuerdo con un proyecto, porque no es cualquier cosa, no es un asunto de matiz. Son dos proyectos distintos y contrapuestos.